La vista que tiene, por lo menos la señora de aquí, tiene una terraza sabrosa aquí adelante, y tiene una terraza linda atrás. Lo mejor es pasar la tarde. Igual este mensaje de acá, la señora tiene una terraza linda, que ponen una hamaca acá, unos gringos. Eso se dedica también al negocio de que esta gente también construye.